Hola y bienvenidos a Open House Puerto Rico. Mi nombre es Greisa Mésaga. Si quieres comprar, vender, remodelar, decorar o sencillamente soñar un poquito, este es el show para ti. Hoy en Open House Puerto Rico venimos a ustedes desde esta gloriosa y romántica villa en la región de Toscana, Italia. Bueno, no es Italia, pero fácilmente lo podría ser, ya que esa fue la inspiración en el momento de su diseño. Hoy en Open House Puerto Rico venimos a ustedes desde uno de los condominios más lindos del área de condado. Está ubicado en la playa, ofrece apartamentos amplios y refrescantes. Ubicada en las coloridas montañas entre Río Piedras y Caguas, con su diseño rústico y espacios abiertos nos permite apreciar la vista panorámica. Esta casa en las lomas de Beverly Hills es un ejemplo clásico de vida caribeña. Bienvenida, Greisa. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos la bienvenida a Open House Puerto Rico. No, encantado estoy yo de poder recibirles para que compartan esta maravillosa propiedad muy particular en el mercado de Puerto Rico. Vamos a verla. ¿Cómo no? Es muy particular tener un Beverly Hills en Puerto Rico, ¿no? Definitivamente, es muy diferente el de California, pero por lo menos sí tenemos la similaridad de las colinas, ¿no? Pero la vista, pues, yo entiendo que es mucho más exótica, mucho más atractiva, ¿no? Bienvenidos de nuevo a Open House Puerto Rico. Bueno, amigos, llegó el momento de abrirles las puertas a esta espectacular residencia en Río Mar. Vengan a verla conmigo. ¡Vengan! Estamos en la sala, un salón impresionante por sus trabajos en madera, sus techos altos y, definitivamente, esta escalera que nos lleva al segundo nivel. ¿De quién fue la idea de colocar esta ducha tan espectacular y justo en el centro del área? Bueno, la idea era esa, ¿no? Tú tenías... ¿De quién fue? Bueno, yo... ¿Fue de la dueña o fue tuya? Fue mía, fue mía. ¡Wow! Te botaste. La idea de la ducha, obviamente, como un elemento transparente del centro, es que yo quería que el área se sintiera bien sexy. Aquí nos encontramos en el segundo nivel, donde en el meserín podemos apreciar la sala desde acá arriba. Y entonces cruzamos por la galería, que es como un puente flotante, donde podemos ver los diferentes layers que compone la casa. Cruzando estos layers y apreciando los cuadros de la galería, terminamos viendo entonces la habitación principal. Te voy a invitar a donde es la habitación principal, que se compone, pues, de esta amplitud, el cual abre hacia la vista, el cual tiene su balcón, tiene su decoración, su cuadro, que es de un compañero arquitecto, Roberto Pérez. Está hermoso y me gusta mucho el hecho de que tienes pocas paredes en el master, tienes muchos cristales como el resto de la casa. El área del comedor formal lo logramos poniendo una mesa cuadrada, incluyéndole seis sillas, barsón, tapizadas, cremas, color neutral, junto con un banco. Pero yo diría que la pieza, la pieza de resistance es la lámpara. Sin duda, estéticamente, es una de las piezas más lindas que encontramos en la villa. Esto está hermoso. Gracias. Tú tienes una casa bien especial, porque piscinas en el viejo San Juan no se encuentran. No, ese es el único base. Y la pared es el original, yo iba a empañatarlo, pero es tan y tan bonito, así que lo dejamos. Sí, el toque de ladrillo, el verdor de las plantas y el azul del agua combina perfectamente. María, con razón, esta es tu área favorita. ¿Sería mi área favorita también? ¿Verdad qué lindo? Para ir sacada del Arquitectural Digest. Tienes también un área bien verde, para el que sea fanático de la naturaleza, bien acogedora, con fuentes. Tienes también un área bien verde. Tienes también un área donde se encuentran en la naturaleza, bien acogedora. Pero, seguro que sí, el estilo de la naturaleza, bien acogedora, con fuentes. Tienes también un área que se encuentran en la naturaleza. La fortaleza no está a la venta, de Rayez tampoco. Así que realmente, amigos, si usted quiere ser uno de los privilegiados en ser dueño de un castillo aquí en Puerto Rico, esta es su oportunidad. El diseño del jardín brinda una paz y una tranquilidad al propietario como tal o cualquier persona invitada. ¿Tú lo has sentido así, no? Definitivamente, la naturaleza y las flores que hay. Eso es muy importante, que hayas sentido eso, porque eso es lo que yo pretendía. Aquí el estrés está prohibido que entre. Bueno, amigos, eso es todo por hoy en Open House Puerto Rico. Mi nombre es Greisa Mésaga. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!